Vamos a cambiar completamente de tema, vamos a meternos en lo que se viene para el día de mañana, aquí en Venado Tuerto, una nueva propuesta del Ciclope, este ciclo de charlas de literatura y arte, porque mañana va a estar presente en la Biblioteca Meguino. Cecilia Bona, que además de escritora es periodista, bueno, periodista booktuber y crítica literaria. Cecilia, me interesa mucho este mundo del booktuber, Cecilia va a estar aquí para contar sus experiencias y ya tenemos para charlar. ¿Cómo te va? Buen día. Jiménez, Juan, te saludamos. No te estamos escuchando. A ver si tenemos con el micrófono algún temita. Ahí estoy. Era yo. Bueno, buenos días, decía. Gracias por el llamado, por la invitación y disculpas mi cara de dormida, no se me quita. No hay problema, estamos todos más o menos igual. Es la hora, es la hora. Cecilia, bueno, tenés un recorrido muy interesante en este mundo de la crítica literaria, de compartir libros, de compartir lecturas, combinándonos con el mundo de las redes, encontraste ahí un ámbito donde expresarte, lo venís haciendo hace mucho tiempo y con un éxito singular, por decirlo de alguna manera. La verdad es que es un trabajo que antes no existía. Es un trabajo inesperado, vamos a llamarlo así. Cuando yo era chica, cuando estudié periodismo, la realidad es que mi objetivo en la vida era otro. Iba a trabajar haciendo periodismo tal vez más tradicional, hasta que me topé con el trabajo de hablar de libros. Tal vez decir crítica literaria es como una cosa más universitaria, porque es una cosa que se estudia. Pero en mi caso es compartir lecturas. Entonces es una crítica desde la invitación siempre, ¿no? Como qué me pasó con este libro, qué entiendo que tal vez te puede pasar a vos con este libro. Y lo que me encanta de este trabajo es que se va generando una comunidad, una conversación alrededor de los libros que empiezan a ser casi un punto de partida para que entre nosotros podamos conversar. Y es hermoso. Sí, porque aparte genera eso, ¿no? Un intercambio permanente, ¿no? Entre una lectura que vos compartís, alguien que te pasa un dato seguramente, este círculo que se va generando, ¿no? Con cierta horizontalidad, digamos, por poner que vos seas la que pone la cara y que cuenta, ¿no? Totalmente. Eso al principio me costó entenderlo, pero fueron los mismos usuarios en las redes sociales, las personas las que me fueron enseñando en el día a día, ¿no? Yo estaba más acostumbrada a ser una comunicadora que tenía algo para contar y decirlo e informar a los demás, ¿no? Y de pronto cuando fui a hacer eso en redes sociales, me di cuenta que había una idea, como vos decías, una intención de horizontalidad donde yo podía compartir lo que estaba leyendo, pero otra persona también podía compartir lo que estaba leyendo y entre los dos, las dos, hacíamos como un crecimiento juntas de nuestro camino lector, de nuestro recorrido. Así que se fue generando como un ámbito nuevo, inesperado, insisto, para mí misma, para mi propia profesión, que por suerte no lo hago yo sola, hay mucha gente recomendando libros en redes sociales, cada uno con sus características, pero eso hace que se haya creado un ámbito como Booktube, es decir, que hablemos de libros en YouTube, o Bookstagram, que hablemos de libros en Instagram, también está ahora Booktalk, muy habitado por jóvenes, por adolescentes, que también crean contenido sobre libros en esa red. ¿Y cómo es esto? Hay que adaptar también un poco la cuestión, como decías, la crítica literaria a lo mejor es algo más formal, más universitario, si se quiere, o más académico, y llevarlo a las redes también es hacerlo con otro tono, hay que buscar también la manera de comunicar, ¿eso también juega en el modo, digamos, de contarlo? Sí, totalmente. Yo decía lo de la crítica literaria porque entiendo que hay recursos que están en quienes estudian letras, filosofía en la universidad, que no son los que tengo yo. Mi métier, mi especialidad es la comunicación, llevar eso a buen puerto, que la gente se entere. Entonces, sí, es verdad que hay que ir buscando un tono. Primero, un tono, siempre digo que hay tres cosas que hay que pensar. Primero, lo que vos querés compartir. Después, lo que sentís que a la otra persona le puede gustar. Y una última cosa que en redes sociales es una palabra muy clave para nosotros como creadores, que es lo que le gusta al algoritmo. Claro. Porque también una manera de llegar a más gente es entender el lenguaje de cada una de esas redes, habitarlo, hacer lo propio y después, entre comillas, tener éxito. Eso me pasó mucho durante mi tiempo como periodista de política, ¿no? Yo subía mucho contenido a YouTube que no lo miraba nadie. Yo decía, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, una vez que empecé a este trabajo de hablar de libros, en por qué leer, lo que terminó pasando fue que me tuve que sentar a leer los cuadernillos que tiene subidos YouTube para que los creadores aprendamos a usar la plataforma, para entender en qué lenguaje había que hablar. Y en lenguaje hablo del lenguaje técnico, un lenguaje de analytics, leer, las estadísticas. Todo eso es parte incluso de un trabajo si queremos transformarlo en un trabajo, ¿no? También puede ser que yo quiera compartir lo que estoy leyendo, subir una foto y habitar con mi comunidad más pequeña. Yo lo que quería era desarrollar un proyecto comunicacional relacionado con los libros y la cultura en general. ¿Y lograste que esto sea también como un laburo central para vos? Digamos, porque te lleva tiempo. Primero la lectura, obviamente. Para contar un libro tenés que leerlo, ¿no? Ya por sí tenés que sumarle mucho tiempo. Y después armar el video, crear el contenido, el trabajo de edición. Bueno, es todo un tiempo, ¿no? Es todo el día, básicamente. De verdad. Es como que hay veces que, no sé, en pandemia que estábamos todos encerrados en las casas, yo también grabo audiolibros. Entonces, en mi edificio había mucho ruido. Y yo terminaba trabajando a las 3 de la mañana para que hubiera un poco de silencio para grabar los cuentos que tenía que grabar. Es decir, es un trabajo. Yo en este momento tengo, tal vez, la suerte, el privilegio de que puedo vivir de esto con mucho trabajo. Y para eso significa haber abierto un montón de frentes para que también cada uno de esos frentes genere ingresos. Porque si no, el contenido tampoco está del todo monetizado. Algunas cosas están monetizadas y no me alcanzan ni para comprar la compra de la verdulería. Y otras cosas no están monetizadas, pero terminan siendo la puerta para que alguien que sí quiere pagar por determinado trabajo, me contrate porque vio eso. Entonces, yo en este momento estoy trabajando únicamente de por qué leer, que es este proyecto. Y con la intención de que de a poco la familia de por qué leer también se vaya ampliando, que no sea yo sola trabajando en esto. Pero bueno, para eso también hay que poner cabeza en el negocio. Y yo cabeza creativa, la que quieras, pero cabeza de negocio todavía estoy aprendiendo. Es otra cosa, claramente. Ceci, ¿cómo te llevas con esta cuestión del famoso bloque lector? Porque tenés que leer todo el día constantemente. Sí, en realidad es raro porque uno se va también conociendo, va conociendo sus tiempos y va sabiendo cuando arranca un libro o cuando termina un libro también, cómo ese libro lo va a dejar para la siguiente lectura. El bloqueo lector es algo que se dice mucho en las redes. Entonces, es como, ay, estoy en un bloqueo lector, cuando en realidad para mí tomarse pausas o distanciarse un tiempo de los libros no está del todo mal. El tema es que tenemos como creadoras de contenido de libros, hablo en femenino, la mayoría somos mujeres, hay varones también. Como creadoras es como la exigencia constante de estar leyendo todo el tiempo a lo que dé. Y a veces estás leyendo 80 millones de libros, estás apuradísimo por llegar a hacer tu contenido y tampoco es una lectura que esté siendo con atención o con lo que se necesita, ¿no? Entonces, a veces es mejor hacerse pausas para después llegar al siguiente libro renovado el entusiasmo. Yo creo que el bloqueo lector al final termina siendo algo sano. Bueno, si hace mucho tiempo que no lees y vos realmente decías volver a leer, ahí está bueno que te replantees, bueno, qué está pasando conmigo, por qué no puedo leer, qué libro tal vez me puede sacar del bloqueo lector. Y digo, como para quienes nos están escuchando, están atravesando eso, siempre volver a libros de la adolescencia, libros que te hicieron feliz en algún momento de tu infancia o adolescencia. O sea, un Harry Potter, no sé, algún libro de cuentos que te contaba tu abuela. Esos libros siempre ayudan a salir de bloqueos lectoros. Son desbloqueadores, digamos. Son desbloqueadores, totalmente, totalmente. Sí, digo, porque también está esto, una cosa es, a uno le dicen, vas a tener todo el tiempo para leer. Buenísimo, compro. Pero cuando ya leer se convierte en tu laburo, ya bueno, ahí como que hay como una carga también, ¿no? Sí, no estamos, a mí una vez me hicieron una nota y el título era, trabaja de leer, dejó su trabajo y ahora trabaja de leer libros. No, no, bueno, trabaja de leer libros no es real, el libro es el punto de partida, pero yo quisiera que alguien me pague por leer nada más. Y así y todo, no se puede trabajar de leer nada más, porque la lectura hay que compartirla, mi opinión. No es que me la puedo quedar para mí. Entonces, una vez que tu trabajo es el compartirlo, el brindarlo, ese por lo menos es el trabajo que siento que tengo yo, ser el puente. A mí me mandan las editoriales un montón de libros, entonces tengo que también saber usar ese poder, entre comillas, ¿no? Ese privilegio. Tengo que leer variedad para poder ofrecerle a las personas que me siguen variedad también. Tengo que invitar a revisar los clásicos, no es solamente los libros que acaban de salir, también volver a libros antiguos y que generan mucho esfuerzo en la lectura. Es un desafío, pero que como personas después nos deja mejores parados, porque estamos como, wow, pude, pude este libro que toda mi vida había intentado y no había llegado. Bueno, a veces eso es, leamos juntos para que puedas llegar. Y yo también, la humildad, la honestidad a la hora de recomendar un libro, también se vuelven fundamentales. Y no es necesariamente el leer solamente lo que significa mi trabajo. En este momento, siendo mediadora de lectura, que es un poco lo que vamos a hablar mañana en el cíclope en la Biblia Meguino, ahí en Venado, me parece que tiene que ver con eso, con la generosidad del compartir y de decirle a la gente que no está sola en esto del desafío de la lectura, que en tiempos de tecnología parece ser lo más difícil, ¿no? ¿Lees el libro de papel solamente? ¿Te adaptás también a otros formatos? Lo que más me gusta es leer en papel, porque soy muy de dialogar con el libro, ¿no? A veces lo marco, lo atesoro, lo abrazo, lo traslado, todas cosas que se pueden hacer con un libro de lectura también igual, ¿no? Como que no voy a decir que no. Pero mi formato favorito es el papel. De todas maneras, nunca pondría en contradicción o en contraste ambos formatos, porque perdemos los lectores. Para mí todo formato que sume es un formato que hay que abrazar, porque hay gente, por ejemplo, en Argentina que tenemos una distribución muy desigual de la lectura y del acceso al libro, hay gente que solo puede acceder a los libros en formato electrónico. Entonces, mirá, si yo voy a decirle, no, el formato electrónico es una porquería, solo hay que leer papel. No, bueno, por ahí incluso hasta, qué sé yo, un libro que acá no se puede conseguir, y lo consigo para el libro electrónico, bienvenido sea. Si yo me pongo a decir, no, no, no lo leo, pierdo. Sí, claro, claro. El tema es, también, bueno, esto que decías, ¿no? También los libros que se han puesto carísimos, como todo aumenta, digamos, con la inflación que hay conmigo, pero los libros en particular en los últimos tiempos aumentaron de una forma increíble. Sí, y además hay una cosa que no está resuelta todavía, que es que en Argentina tenemos una ley de precio único del libro, o sea, la ley del PVP, el precio de venta al público, que se habla, digo, en esa ley del precio de venta al público, y es un problema, en realidad es un beneficio, ¿no?, para todos los lectores. Los precios los ponen las editoriales, la editorial dice, este libro vale 5, y todos lo tienen que vender a 5, pero Argentina es un país con un territorio muy grande, y el precio del flete, el precio de la distribución, lo absorbe el librero, porque el libro no puede cambiar su valor. Entonces, está buenísimo que el libro valga igual en todo el país, lo que no está resuelto es quién afronta esos costos. Entonces, los libreros muchas veces no llevan ciertos libros a algunos lugares de Argentina por el costo altísimo y la posibilidad de que al final ese libro no se venda. Entonces, hay que rediscutir, por lo menos entre los miembros de la comunidad de la industria del libro, cómo es ese camino, ¿no?, ese nuevo camino. Incluso ahora también los escritores se están sumando para armar una ley que proteja su trabajo. Está muy bueno, Argentina está en un momento de revisión de esta industria. Sí, además con mucha producción, digo, hay gran cantidad de editoriales, salen muchísimos libros, autores nuevos, hay como una industria muy activa ahí. Totalmente, y encima hay muchas editoriales independientes de muchísima calidad. Argentina, dentro del continente, está muy bien ponderada. Tal vez los argentinos no nos damos cuenta, estando dentro de nuestro territorio, gritándole al viento por nuestras cuestiones de todos los días, ¿no? Como, qué sé yo, no llego a fin de mes, aumenta todo y eso. Y a nivel cultural, a nivel creatividad, tenemos una producción de la que realmente ponernos la camiseta, orgullosos y cantar muchachos, ¿no? Porque somos un país con muchísima, muchísima potencia a nivel cultural, una producción enorme, nos miran mucho en el continente y en el mundo, cómo resolvemos nuestras cuestiones culturales, eventos, festivales, la posibilidad también de editar o tener tu propia editorial con todos los costos que eso implica, pero hay mucha gente que gracias a las universidades gratuitas también, parece que estoy haciendo un alegato político, pero en realidad es, gracias al acceso a la educación que tenemos en Argentina, también la gente puede y tiene ganas de abrir una editorial y ser precisos y buenos, estamos exitosos en ese rubro también. Justo ahora está empezando acá en Buenos Aires la Feria de Editores, que son todas editoriales independientes, hay más de 300 sellos presentes y eso es parte de la bibliodiversidad que en Argentina tenemos. Sé que está con el tiempo justo, así que quiero que dediquemos el último tramito de la charla a que cuentes bien mañana, lo que nos vamos a encontrar mañana, porque vas a salir de la pantalla a la virtualidad para estar en vivo y en directo contando. Totalmente, totalmente y amo salir de la pantalla, yo soy una señora de los abrazos. Mañana vamos a estar a las 8 de la noche, gracias a las chicas del Cíclope, que me han invitado tan generosamente, estamos preparando el encuentro hace muchos meses, así que estoy muy feliz, no conozco a Benado Tuerto, quiero decirlo, así que estoy también contenta por eso, de poder pisarlo por primera vez. Y vamos a estar charlando acerca del compartir lecturas de lo que significa el contagio de la invitación a leer y también la creación de una comunidad virtual que a veces sale de la pantalla para los encuentros, también es parte de mi trabajo organizar encuentros presenciales en cualquier lugar del país, de lecturas al aire libre, entonces vamos a hablar también de esas experiencias, responderemos preguntas de los vecinos y habrá también un segmento de recomendaciones, pero donde yo me quiero llevar recomendaciones, así que vayan con libros para recomendarme, así me llevo mi listita. Buenísimo. Cecilia, muchas gracias por estos minutos y bueno, éxitos mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y ojalá nos veamos mañana. Gracias. Ahí estaba Cecilia Bona, periodista, crítica de libros, compartidora de leer.